Eh... ¿Con qué team empezarás? Quiero saber si puedo ir y comprar o no. ¿Qué tienes que comprar y cuánto te llevaría a comprarlo? Feliz cumpleaños, Darker. No, feliz cumpleaños a PUM. Efectivamente. Pan, güe, no sé, 10 minutos. Venga, vete ya. Te doy 10 minutos. Vete a comprar el pan. Pero a cambio, cuando tengas el pan, me pasas una foto de tu pan por Twitter. Vale, me mandas una foto que diga, aquí está el pan. Venga. Te doy 10 minutos. Pero ya. Ya, 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 ya. Corre a por el pan. No de nombre. No vamos a dejar que aquí nadie se pierda al shonen semanal por tener que cumplir sus necesidades. Así que, efectivamente. Pues yo te estoy viendo en el supermercado. Basado. A ti no te tengo que esperar. Ya está el pan. Ya está el pan. Mira, me pasaron el pan. Ahí está el pan. Pues que aproveche, amigo. Gracias por cumplir, por ir a comprar el pan y por pasarme la foto. Vale. Podemos empezar entonces. ¡Gracias por ver el pan.